¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a su canal G Prime. En esta oportunidad voy a mostrarles, aprovechando el Black Friday, el uso de una página web en donde ustedes van a poder tanto rastrear como verificar los precios de los juegos para la consola Xbox sin necesidad de ingresar a la consola. Muy bien, entonces empezamos. ¿Qué tal chicos? Dreamcast, Sega Saturno y Neo Geo entre otros. También encontrarán consolas de última generación como Nintendo Switch, consolas de la marca Xbox, Series S, Series X, así como PlayStation 4 y la tan anhelada PlayStation 5. Encontrarán también gran variedad de juegos retro y de última generación. Donkey Games, seguridad, confianza y garantía. Hola, ¿qué tal mis gamers? Acá en Donkey Games vas a encontrar todo lo que es consolas retro. Nos encontramos en el pasaje 16, tienda 10, block 20. Y bueno chicos, Donkey Games, tu mejor opción en consolas retro, tanto consolas retro como última generación. Los esperamos y te lo dice una de las gemelas fantásticas. Muy bien, así como les mencioné, les voy a mostrar una página web nueva en donde ustedes van a poder rastrear tanto los costos como las ofertas y todo para los juegos para la consola Xbox. Hace algún tiempo, no sé si ustedes recordarán y les voy a dejar el enlace por ahí. Les hice un video en donde les enseñé una aplicación que se llamaba XB Deals. Muy bien, en donde ustedes podían tanto hacer exactamente lo mismo que les estoy diciendo ahora. Sin embargo, he descubierto una página web que está tanto así relacionada con esta aplicación y que sin embargo tiene muchos mejores elementos para poder nosotros comprar el juego. Porque a veces cuando nosotros ingresamos a esta aplicación de XB Deals, encontramos de todo, de repente estamos buscando algo y no lo ubicamos. Sin embargo, con esta página es muchísimo más sencillo. Muy bien, y tiene algunas herramientas más interesantes que aquí en el celular no hay. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar, pues en mi captura de pantalla. Aquí estamos en el navegador Google y vamos a poner la página así. Voy a colocar esto así. XB Deals, muy bien. Ok. Y aquí empezamos. Muy bien, esta es la página de XB Deals. Bueno, para empezar, de inicio la página se encuentra en idioma inglés, así que en este caso vamos a tener que trabajar así. Tengo entendido que es una herramienta de Google para poder traducir. Bueno, la verdad es que creo que la tengo desactivada, no la he activado, que no la he podido hacer. Pero en realidad la aplicación sirve bastante. De inicio, lo que primero que nosotros vamos a encontrar son los precios para la región de Estados Unidos, como ustedes están viendo. Sin embargo, acá dice, selecciona tu región y plataforma. Muy bien. Vamos a seleccionar, por ejemplo, de lo que nosotros ya sabemos, ya sabemos, los precios más económicos de los juegos los tenemos tanto en la región de Argentina, como en la región de Turquía. Muy bien. En este caso vamos a bajar, ya no estaremos en Argentina, sino estaremos en Turquía. Muy bien, vamos a Turquía. Bueno chicos, si ustedes quieren saber, si ustedes quieren saber cómo se puede comprar juegos en cualquier región del mundo, o sea, en cualquiera de estas regiones que ustedes ven aquí, también tengo un video en donde les he enseñado cómo se compran juegos en cualquier región del mundo. Sin necesidad de utilizar ningún código, ni de enviar como regalo. Muy bien. Voy a dejar también la página, perdón, el video en la descripción y también en las pantallas finales, así que no se preocupen. En este caso nosotros aquí tenemos, lo primero que hemos hecho es seleccionar la región. Muy bien. Aquí estamos en Lidas Turcas. Pero de repente ustedes me podrían decir, Yuval, pero nosotros no sabemos cómo se convierte eso. O sea, ¿por qué nos pones en Lidas Turcas? Pones en nuestra moneda, o si uno en dólares, pues no, en soles o dólares. Pero muy fácil chicos, yo no les voy a estar enseñando cómo se hace esto. Tampoco no sean, pues, ya. De todos modos les voy a mostrar. Estamos en el Google, abrimos una paginita y ponemos algo así. Convertir. Ahí está. Convertir Lidas Turcas a dólares. Por ejemplo, aquí dice que una Lida Turca equivale a 0.054 dólares. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, a ver, ahí está, el Red Dead Redemption 1, que está con 67% de descuento. Fíjense, en región Turquía, dice que cuesta 154.77 en Lidas Turcas. ¿Cuánto saldrá eso en dólares? 154.77. Wow. Estamos hablando de 8 dólares con 31. Está súper barato. Súper barato. No lo van a encontrar a ese precio en ningún otro sitio. Muy bien. La edición estándar de la Red Dead Redemption 2. El que debió ser Goti el año 2017. Oh, oh. Muy bien. 8 dólares con 31. Pero si de repente ustedes no quieren sacar la cuenta en dólares porque su tarjeta la tienen en soles. Bueno, pues. Venimos aquí y lo pasamos a soles. Esto va a ser la única vez que les voy a enseñar. Porque se supone que yo no tengo por qué enseñarles esto. Ustedes ya deben saberlo, ¿no? Se supone que ustedes son personas inteligentes. Sol peruano. Ahí está. 154.77. Equivale a 31.66 soles peruanos. Entonces. Eso quiere decir que este jueguito. El Red Dead Redemption 2. Que en este momento se encuentra con 67% de descuento. Lo van a encontrar a 31.66 soles. Muy bien. Entonces. Entonces. ¿Qué oferta, no? ¿Qué oferta? Bueno, de esta manera es lo que ustedes pueden hacer la conversión. Y aquí podemos seguir viendo los precios. Ahora. ¿Qué tiene de novedoso esta página en relación a la aplicación XB10 del celular? Para empezar. En donde dice, por ejemplo. Aquí tenemos unos tres puntitos. Nos dan muchas opciones. Dice, por ejemplo, novedades. Los más buscados. Las ofertas que están de tendencia. Los nuevos lanzamientos. Los que están por lanzarse. Los free to play. Si, o sea, si de repente quieren saber cuáles están gratis. Bueno, acá vamos a ver los free to play. A ver los que no tienen money. Todos estos son los free to play. Acaba de salir Warzone 2, por ejemplo. Este juego creo que es Warship Legends. Que me parece que es de tanquecito. Si no me equivoco. Y hay un montón aquí de juegos gratis. El Overwatch 2, por ejemplo. Que también acaba de salir hace muy poco tiempo. World of Tanks. Muy bien. El Capcom Arcade 2 Stadium. Aunque me parece que el contenido se tiene que comprar. El que adentro. Este es solamente el lanzador de los juegos. Y así. Hay muchos juegos gratis. Ok. Y miren. Varias páginas. Todos estos son juegos del Asphalt, por ejemplo. Y todos están tanto para Xbox One. Como para Xbox Series X. En la parte superior. Muy bien. Hay también algunos demos de Tennis of Arise. Hay varias demos. Gratis. No tienen que pagar absolutamente nada. Porque las demos aquí en Xbox. Como ustedes saben, son gratis. ¿Qué más tenemos? Los juegos gratis con Gold. O sea, para las personas que tienen suscripción al Game Pass Ultimate. También tienen Gold. Muy bien. ¿Y cuáles son gratis con Gold en este momento? Los lanzamientos gratis con Gold. Tenemos estos cuatro juegos, por ejemplo. Que bueno. No son una gran cosa. Pero son gratis, ¿no? ¿Qué más tenemos? Descuentos. Para los que tienen la suscripción también al Gold. Hay toda una serie de descuentos para los que tienen la suscripción con Gold. Y los juegos los pueden ver aquí en su pantalla. Muy bien. A ver, tenemos abajo. Por ejemplo, los juegos gratis con el acceso del EA Play. Obviamente, para los que tienen el Game Pass Ultimate. Aquí tenemos todos los juegos que pertenecen al EA Play. Tenemos el Battlefield. Splatia vs. Zombies. El Star Wars Jedi Fallen Order. No lo que tenemos es el Battlefield. Unravel. Star Wars Squadrons. Titanfall. El Mass Effect. El Awaked Out. Y tenemos todos estos juegos que todos ustedes ya conocen. El GOTY 2021. Que es It Takes Two. Todos estos juegos son los de FIFA. El FIFA. Gratis con el EA Play. Dice aquí. Muy bien. El Dead Space. Y así. Hay varios. Entonces. También tenemos. Cuál es el juego que están con descuento por el EA Play. Y este es un dato interesante. ¿Por qué es un dato interesante? Porque resulta que en este momento que estamos en Black Friday. Los juegos ya vienen con descuento. Y al momento que ustedes empiecen a verificar cuáles tienen descuento. Ya sea con el EA Play. O ya sea con el Game Pass. Va a salir. Con estas suscripciones va a salir un poquito más caro. Pero en sí. Lo que va a primar aquí es el descuento por el Black Friday. Así que no se preocupen. Por ejemplo. Si estamos hablando. Por decir. Del Battlefront 2. Dice. Que con el EA Play. Custaría 240 liras. Pero con el Black Friday sería 66. Entonces. En este momento. Lo que va a primar es el color rojito. Que es con el Black Friday. Que son 66 liras turcas. Y lo mismo aplica para los demás. Miren. Por ejemplo. Acá hay un descuentazo. El FIFA 23 que acaba de salir. Tiene 40% de descuento por el Black Friday. Esa cosa quiere decir que son 479.99 liras turcas. 480 liras turcas. Porque normalmente su descuento con el EA Play. Es hasta 720. Muy bien. ¿Cuántos serían 479 liras turcas en soles? 480 vamos a ponerlo. 480. Muy bien. 98 soles les va a costar el FIFA 23 para Series X. El que acaba de salir. Muy bien. Tenemos aquí el FIFA como les indicaba. Y bueno. Así muchos juegos. Muchos juegos. A ver. ¿Qué más tenemos de opciones en el XBDs? Juegos gratis con el Game Pass. Obviamente son los juegos que están en el Game Pass. El hecho de que no se en realidad como dicen los que son gratis. Si ustedes desean comprarlos. Esta es su oportunidad. Tenemos aquí por ejemplo el Grounded. Un juego que acaba de salir. Tenemos también el Forza Horizon 4. El Mortal Kombat 11. El Ori. El Gear 5. Muy bien. El Shadow of War. Que también tengo entendido que es una edición juego del año. Muy bien. Y tenemos muchos juegos que pertenecen al catálogo del Game Pass. Y que están de oferta ahora y pueden aprovechar para comprarlos. Miren este juego. Wasterland. Wasterland. Wasterland Remaster. Está a 5 liras turcas. 5 liras turcas. ¿Cuánto cuesta 5 liras turcas en soles? Me muero. Un sol. Un sol. Un sol por este juego. Que no lo he jugado. Debe ser un indie. Pero cuesta un sol. Muy bien. Cuesta un sol. Acá dice que la oferta finaliza en 11 días. Muy bien. Y así. ¿Qué más tenemos por aquí? Descuentos con Game Pass. Muy bien. Descuentos con Game Pass. Y aquí ocurre lo mismo que con el EA Play. Pues no. En este caso va a primar el costo del. De lo que es el Black Friday. Que lo van a ver en color rojito. Muy bien. En lugar. ¿Por qué? Porque los descuentos que vienen con el Game Pass. Son permanentes. Tanto los descuentos como el EA Play. Como los descuentos con el Game Pass. Son permanentes. En cambio los del Black Friday. Tienen un tiempo de duración. En este caso finalizan en 11 días. Como ustedes están viendo. Pero voy a darle zoom. No sé si lo pueden ver mejor. Aquí está. Creo que sí se ve mejor. ¿No? Finalizan en 11 días. Muy bien. Y miren todos estos juegos del Forza Horizon. El Avengers. El Avengers está a 95, 95 liras turcas. ¿Y cuántos son 95 liras turcas en soles? 95. 20 soles amigos. 20 soles les va a costar el Avengers. Edición Endgame. Muy bien. En región Turquía. El Microsoft Simulator. El Transformers. El Pack. El Pack. Deluxe Edition de Guardianes de la Galaxia. Con Endgame Edition de Avengers. Está a 314. ¿Cuántos son 314? Vamos a ver. 64 soles viene en Pack. Pero si quieren las ediciones estándar. Están 260. Bien. 53 soles la edición estándar. Del Guardián de la Galaxia. Con el Avengers. Chicos. El hecho que lo tengan en el Game Pass. No quiere decir que lo van a tener para siempre. O sea. Yo les recomiendo. Yo les recomiendo. Que si tienen las posibilidades. Que si un juego les gusta. Y tienen la posibilidad de comprárselo. Cómpenlo. Cómpenlo. Muy bien. Si de repente no tienen presupuesto. Para una edición física. Por lo menos. Para una edición digital. Ustedes están viendo que está bastante barato. Tenemos aquí. Por ejemplo. El Mortal Kombat. Mortal Kombat. En este caso. El Mortal Kombat Ultimate. En este caso. No tiene oferta por el Black Rider. Pero si tiene oferta por estar en el Game Pass. Y que finalice en 26 días. Que están hasta 319.20. Esa es la versión. Ultimate. O sea. Es la que tiene todos los DLC. Es la que tiene todos los personajes. Los skins. 319.20. ¿Cuántos son 319.20? 9.20. 65 soles. A 65 soles. ¿Dónde van a encontrar esto? En Ricón de Wittro. No. Xiomar Games. Tampoco. No. Solamente lo van a encontrar. En la consola Xbox. Región Turquía. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Por ejemplo. Aquí podemos encontrar. A ver. Por ejemplo. Top Raider por Metacritic. O sea. Los juegos mejor rankeados. Por Metacritic. Claro. Metacritic tiene también sus cositas. Sin embargo. Para este. Para este caso. Sirve. Muy bien. Aquí ya tenemos las joyitas. Tenemos las joyitas. Tenemos por ejemplo. Alguna edición del Red Dead Redemption. Esa es la presión normal. Muy bien. El GTA. También presión normal. Elden Ring. El Phantom Pain. Que también está la oferta. 37 liras. Y finaliza en 11 días. ¿Cuántos son 37 liras? Por el Phantom Pain. Por el Metal Gear Solid 5. 7 soles amigos. 7.57. Está el Metal Gear Solid. Phantom Pain. El juego que acaba de salir en Xbox. Que dejó de ser exclusivo de Playstation. Yo ya tengo mi versión física. Por si acaso. Que se encuentra gratis en el Game Pass. Como ven aquí en el icono. Pero que si desean comprarlo. Pueden comprarlo. Con esta oferta de 25%. Que está a 424 con 25 liras turcas. ¿Cuánto sería? 424 leí. No. Perdón. 524. 524 liras turcas. 100 soles. Muy bien. No van a encontrar este juego de 100 soles. Para Xbox en la tienda. Muy bien. Tenemos el Hades. Que en este caso no está de oferta. El Resident Evil. Que también está de oferta. Por la fecha del Black Friday. Está a 52.73 liras turcas. ¿Cuántos son 52? 2.73 liras turcas. 10 soles. ¿En dónde van a encontrar el Resident Evil 2 Remake a 10 soles? Están viendo. Están viendo. Yo no les estoy mintiendo. Bien. Rayman Legends. Esta precio normal. El psiconauta 2. Está haciendo 32 soles. Muy bien. The Witcher. 14. 14. Que si quieren la edición. Juego del año. Está a 38. 14 liras turcas. Cuesta The Witcher. ¿Cuántos son 14 liras turcas? Me muero. 2 soles con 86. 2 soles con 86. Por este juegazo. Que ha sido el The Witcher 3. Y que ya vienen sus remasterizaciones. ¿No es cierto? Como lo sabíamos. Tenemos también el Ori. El Mass Effect. Los Yakuza. El Dead Loop. El Ori está a 22 liras turcas. 22.68. ¿Cuánto sale a 22.68? 4 soles con 64. 4 soles es el Ori. Es un juegazo. El Dead Loop. El Hall of Night. Que también es un juegazo. El Yakuza. Muy bien. Este dice que finaliza en 7 meses. Ah. Es que está gratis en el bien pase. Y su precio es 457. Muy bien. Así van a poder ver todos estos juegos. Que son los más rankeaditos. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Los descuentos top con Metacritic. Muy bien. Nuevamente tenemos aquí. Red Dead Redemption 2. Que está 150. Tercas y finaliza en 11 días. Estos 11 días están relacionados con el Black Friday. Muy bien. Nuevamente un nuevo concepto. Esto es GTA. El Phantom Pain. El Raccoon City Edition. Estamos hablando nosotros de los dos juegos remake de Resident Evil. Estamos hablando del 2 y del 3. Que está 102.000 turcas. ¿Cuántos serían 102.000 turcas? 20 soles. 20.86. ¿Se dan cuenta? Así de barato está. La edición del Lux de Resident Evil 2. 64 lieras turcas. 13 soles. 13 soles está el Resident Evil 2. La edición del Lux. Todas las ediciones del Forza. Que ustedes ya lo pueden ver aquí. El Psychonautas 2. El juego del que se dio el año pasado. Que es un juegazo. Una fumada es este juego. El Psychonautas 2 en serio. Todos los Yakuza. Nuevamente Mass Effect. El Ori. El Yakuza. La playa Drago. El Deathloop. Que es un juego que ahora le pertenece a Xbox. Muy bien. El Monster Hunter World. Que está 74. Que también es un excelente juego. Por lo que les agrada. El Dark Souls 2. Muy bien. A 50 lieras turcas. Y aquí tenemos un montón. El Hellblade. 22 lieras turcas. 22 lieras turcas. ¿Cuántos son 22 lieras turcas? 4 soles 50 por el Hellblade. Es un juegazo. El Dishonored 2. El Taste of Arise. La edición Crosshand. Que es de ambas generaciones. Bueno. Este es para los que les gustan los RPGs. El Halo Infinite. Aquí la maravilla de mi amigo Steve Gamer. Un saludo. La edición Deluxe de Assassin's Creed Odyssey. ¿Y qué más tenemos por acá? A ver. Imagínense que yo selecciono de repente. Yo me pasé de esto viviendo un montón de precios. Imagínense que yo voy a seleccionar. Voy a seleccionar cualquiera de estos. A ver. ¿Cuál se me ocurre seleccionar? Ya. Imagínense que quiero seleccionar. Ya. La edición sencilla de la Assassin's Creed Odyssey. Miren. Miren qué bonito el diseño que le han hecho a la. Qué bonito el diseño que le han hecho aquí a la página. Ingresan y tienen aquí la portada. Tienen algo del juego. Si ustedes están suscritos. A la edición de paga. Aquí van a poder agregarle a su lista de deseos. Ver notificaciones. Muy bien. Acá dice cuál es el costo en la oferta y con la oferta. Muy bien. Compré en la Microsoft Store. Una pequeña. Acá dice acá los lenguajes. Muy bien. Tiene algo de información técnica. Aquí están los costos. De cuánto ha ido variando el costo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja el costo. El ranking en Metacritic en 87 de 100. 6.4 de 10. 4.2 de 5. Muy bien. Y una pequeña reseña del juego. Que obviamente en este caso está en turco. Porque estamos en la página. En la región turquía de la página. Pero si eso no influye en nada. Ahora. El costo. Pueden verlo aquí en cada una de las regiones. En su moneda. Muy bien. 5.74 pesos argentinos. Si nosotros nos vamos a Brasil serían 49 reales. Si nosotros nos vamos a Colombia. 39.975 pesos colombianos. Wow. ¿Qué tal la inflación? No recuerdo cuál es el número. Me parece que estas son libras. Si no me equivoco. En Alemania. En España 17 euros. Y fíjense cuál es la diferencia de costo. Fíjense. Acá dice 17 euros en España. Muy bien. Y acá está 150 liras turcas. Hay bastante diferencia. De lo que cuesten en Europa. Como lo que cuesten en esta región. Al final. Que podemos tener por ejemplo. En Estados Unidos. Acá no parece Estados Unidos. 15 dólares en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora. Si nosotros presionamos aquí. Donde dice DLC. Vamos a ver el costo de todos los DLCs. Muy bien. Miren. Y aquí aparece el costo. O sea. No necesitan ingresar a la consola. Para poder observar todo esto. Y están todos disponibles. Están todos disponibles. Todos disponibles. Muy bien. Las ediciones. ¿Qué ediciones tenemos de este juego? Tenemos edición gold. El ultimate. El deluxe. Y el pack mythology. Paquete que dice aquí. Pues en sí. Es este. Tenemos aquí el origins. El odysia y el bajala. Que son los más recientes. Muy bien. Y bueno. Si queremos ver todos los juegos por juntos. Acá los tenemos. Pues no. Muy bien. En realidad son bastantes. Y si de repente. Si nosotros buscamos un DLC en específico. Ponemos acá. Muy bien. Y solamente nos está mostrando DLCs. De todos los juegos. Ahora de repente dicen amigo. Pero lo que resulta es que yo no tengo Xbox Series. Yo tengo Xbox One. Y veo que hay bastantes series. Y me mareo un poco. No hay ningún problema. Tú ingresas aquí. Y pones solamente lo que pertenece en Xbox One. Y vas a poder los juegos. Vas a poder revisar el precio de los juegos solamente. Disponiendo para Xbox One. Que en algunos casos son un poco más baratos. Pero en otros casos cuestan igual. Aquí vas a poder revisarlos. Y de igual manera. Si solamente quieres los costos de los que están optimizados. Para la nueva generación. También puedes revisarlo acá. Perfecto. Si desean ustedes suscribirse de repente. Y hacer el pago por la aplicación. O perdón. Por la página. Ustedes pueden ingresar aquí a S&M. Crean su usuario. Como ustedes ven. Y también podrían. Si desean. Si desean. También podrían comprar la versión de paga. Que les va a dar mucho más opciones. Sin embargo. En la versión gratuita. Como ustedes están viendo. Ya es posible. Ver bastante información. Mucho más incluso que en el celular. Muy bien. Bueno chicos. Espero que les haya servido la información. Como siempre. Su amigo está a disposición de ustedes. Para todas sus consultas. Si les gustó el video. Por favor. Me encantaría que me regalen un like. Que se suscriban. Y que activen la campanita. Para que reciban más videos. Eso sería todo. Con S&M. Y Prime. Hasta pronto. Chao.